Luis Alberto Espineta es un excelente músico. Yo aprendí a escucharlo gracias a gente de otra generación. No creo, según mis escasos conocimientos, que él tenga que ver directamente con el rock. Pero si así fuera, Muchacha Ojo de Papel simplemente a mí me gustó. Me parece algo que, como él mismo dice en las palabras que preceden a mi interpretación de su tema en el disco, cuando la música pasa a ser propiedad de la gente, eso es un milagro. Y creo que en este caso, Muchacha Ojo de Papel es algo que trascendió su propio compositor, como ocurre con las composiciones que trascienden el tiempo. Yo con el rock no tengo vínculos, no hay ningún tipo de acercamiento. Tengo mi concepto formado, que no viene al caso de decirlo, pero no tiene nada que ver con mis intenciones. Mis intenciones están simplemente abocadas a mi música. Y esto puede ser considerado como, si se quiere, como un homenaje a una forma de ver la música en nuestro país de una generación o de varias generaciones, que yo respeto y que en algunos casos me parece interesante. Pero lo mío está vinculado siempre a lo que he hecho hasta ahora. Sí, he incorporado al tango, incluso he puesto algunos tangos que todavía no grabé, pero que tienen que ver también con muchos años de permanencia en esta ciudad y con una asimilación de esta maravillosa forma y expresión humana y musical que se ha incorporado a mí y que no puedo soslayar. A veces me da un poquito de miedo hacer cosas sobre aspectos que no me pertenecen. Pero ¿por qué no soy un poquito porteño? No me da ninguna vergüenza decir que tengo un pedacito de porteño y por lo tanto el tango merece que yo me acerque a él.